Este jueves 25 de junio dejó de existir en la ciudad de Los Ángeles Michael Jackson, mejor conocido como el rey del pop. A la edad de los 50 años, Michael Jackson fue declarado muerto en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles tras permanecer en coma luego de sufrir un palo cardíaco en su casa. Al parecer, el cantante recibió reanimación cardiorespiratoria antes de ser trasladado al hospital por un equipo de paramédicos del cuerpo de bomberos. Sin embargo, al llegar al nosocomio, el cantante ya no mostraba signos vitales. Su nombre completo era Michael Joseph Jackson. Fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense que nació en Indiana el 29 de agosto de 1958. Desde pequeño inició en el mundo de la música junto con sus hermanos en un grupo llamado The Jackson 5. En la década de los años 80 se convierte en la superestrella del rock más exitosa a nivel mundial debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller en 1982, siendo este el disco más vendido de la historia de la música. Michael Jackson fue el séptimo de una familia de nueve hermanos. Su padre, Joseph Jackson, trabajaba como operador de grúa en una fábrica de fundición de metal, lo que apenas le servía para mantener a su familia. Uno de sus símbolos más representativos fue el guante blanco en una mano y los calcetines con lentejuelas brillantes. También fue distinguido por su gusto a los trajes militares adornados con medallas e insignias y gafas oscuras. El libro de los récords Guinness lo calificó como el artista que más dinero ha donado a la caridad en la historia. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón. El Noticias Telemax